Y hablemos sobre Jimmy Fallon, un gran entrevistador y comediante y su programa está cumpliendo 10 años, por lo que esta vez se invirtieron los papeles y le tocó a nuestra queridísima Lourdes Steffen entrevistarlo a él. Cantaron, actuaron, gozaron y ustedes verán ese momento. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy felices de estar aquí. Yo soy bonito, pero ella es más bonita que yo. Es fantástica. Bienvenido al show de Jimmy Fallon. I'm going to do the clapping. Take 30. Lourdes. 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 Nice to meet you. Lourdes. 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 ¿Cómo se dice mi nombre? Jaimecito. Jaimecito. Jaime. 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 Jaime, ponte serio. Ponte serio. It's funny. Yeah, it's serious. Jaime, ¿ya tú estás hablando español y todo? A little. You really speak? I am. I'm hearing. I'm understanding. I'm feeling it. I have... I'm making you cry. Gracias por la entrevista, Jimmy. And, um, we have a gift for you. What? Yep. You... Wait, what is the gift? You are my gift. Do you have a gift for me? My gift is my soul. And this one's for you, Jimmy. And you can tell everybody you have a great show. You are the reason why the ratings go up. Congrats on these 10 years. We want many more. Oh, my God. That was fantastic. I love that. Thank you. Oh, my God. Thank you. Oh, qué tal, Lourdes? Muy bien. Y la verdad, esto es parte del tirijala, por decirlo así, porque la pasaron muy bien ellos. Pero hoy, en El Rojo Vivo, van a ver la entrevista completa, que la verdad, Lourdes ha hecho un trabajo maravilloso. Y qué privilegio poder entrevistar a Jimmy Fallon, donde han pasado tantos artistas en estos últimos 10 años. Y uno de los presentadores, a mi juicio, que no solamente es presentador nada más, ha cantado, ha bailado, le gusta la actuación, muy talentoso, utiliza todas esas herramientas al aire y le encanta la comunidad latina. Así es. Con todo eso va a hablar de los 25 años que lleva con NBC, así que no se pierdan esta entrevista al Rojo Vivo. Gracias por ver el video.